Mi Jesús, en la cruz fue inmolado por mí. Mi Jesús, en la cruz fue inmolado por mí. Mi Jesús, en la cruz fue inmolado por mí. Mi Jesús, en la cruz fue inmolado por mí. Mi Jesús, en la cruz fue inmolado por mí. Mi Jesús, en la cruz fue inmolado por mí. Me perdonó y su preciosa sangre derramó por amor. Mi Jesús, en la cruz fue inmolado por mí. Me perdonó y su preciosa sangre derramó. Por amor, por amor me conoció, me predestinó. Me perdonó y su amor me justificó. En la cruz fue inmolado por mí. En la cruz fue inmolado por mí. Me justificó. Me justificó. La cruz fue inmolado por mí. Me justificó. 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 Gracias.